Ese sentir cultural de todo el Bolívar grande que por el mundo se expande sigue siendo original. El canto tradicional del artista campesino que alegraba los caminos cual pajarillo silvestre me da gusto que hoy se muestre con su brillo diamantino. Programa La Hamaca Grande, una ventana a la cultura del viejo Bolívar. Bajo la dirección de Edgar Francisco Cortés. La Hamaca Grande, una ventana a la cultura del viejo Bolívar. Mis queridos oyentes del programa La Hamaca Grande, les habla Edgar Francisco Cortés. Esperamos que todos estén bien, igual que sus familias. Estos momentos críticos para la humanidad invitan a la reflexión y a recordar buenos tiempos. Hace algunos años, este programa hizo una investigación sobre la tradición musical de Ciénaga de Oro y consideramos que vale la pena recordar este trabajo que implicó un gran esfuerzo. Pensamos también que había que hacer algunos ajustes. Uno de ellos, quizá el más importante, dar más realce a la figura del maestro Antolín Lénes. Los invito a hacer un recorrido musical, histórico y divertido por la música de Ciénaga de Oro, municipio cordobés que ha defendido con valor sus tradiciones culturales y es el único municipio de los alrededores que ha conservado en el tiempo cinco elementos que lo identifican. La celebración de la Semana Santa, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia, el Cazave, la celebración de la Fiesta de los Santos Reyes el 6 de enero, la conservación de algunos patrimonios arquitectónicos y su música. Actualmente, se conoce de la música de Ciénaga de Oro a nivel nacional por el importante legado de la obra del maestro Pablo Flores Camargo. Pero la música de Ciénaga de Oro tiene una tradición musical mucho más amplia. Nuestra intención es mostrar algo del ambiente que vivió la época de oro de la música lorana. Pero empecemos con música. Escuchemos el fandango Ciénaga de Oro de Antolín Lénes en versión de Antolín y su comborense. ¡Ciénaga de Oro y su música! Áñiga Hanna5, mar adolescents con música. Cuántas libras en Budolín Léon? Cuántas libras en Budolín Léon? ¡Kартín! ¡Bájame, Magoña! ¡Dé itá! ¡Gracias! 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 Por los noventa y nueve punto cinco y emisoras aliadas, escuchas La Maca Grande. ¡Gracias! Y Filiberto González Macea, ambos ya fallecidos. También consultamos personajes que hicieron parte de las agrupaciones orenses de antaño, como los maestros Tony González Macea y los hermanos Rafael y Tayro Sáenz Tirado. Fue igualmente importante el aporte del estudioso del acervo musical orense, ingeniero Álvaro Alarcón Alarcón. Esencial la información de la revista La Lira de Barranquilla, en su edición número 49, en el artículo escrito por Enrique Muñoz Vélez, sobre la vida y la obra de José Pianeta Pitalúa. El programa La Maca Grande les expresa su reconocimiento y gratitud por su aporte. Por las menciones que se hacen de su nombre, creemos que el primer músico notable de Ciénaga de Oro fue Don José María Fortunato Sáez Agámez, nacido el 9 de enero de 1867 y quien fue conocido como El Negro Sáez. Contaba unos 11 años cuando su madre notó su facilidad para la música y lo llevó al profesor Bartolomé Torrente para que le enseñara a tocar cualquier instrumento. Al poco tiempo ya conocía todos los instrumentos de cuerda, por lo cual el señor Torrente también le enseñó la escala. Luego ingresó a la banda del municipio. En 1880, la familia Sáez Agámez se trasladó a vivir a Montería, donde José María Fortunato ejerció como maestro de escuela y luego como colector de rentas. En sus horas libres, se dedicaba a la música y se vinculó a la banda que fundó Don Pepe Milanés, quien también fue su maestro. Con otro músico puertorriqueño, el profesor José de la Paz, aprendió la teoría musical y el reparto de instrumentos para canto y banda. Luego regresó a Ciénaga de Oro, donde fundó la banda San José, muy reconocida en la Costa Caribe. En la última etapa de su banda San José, El Negro Sáez contó con la colaboración de su hijo Samuel Rosendo, con su hermano Tomás de Aquino, de su nieto Cayetano y de sus sobrinos Ignacio y Yoni, hijos de Tomás de Aquino. Entre las composiciones musicales del Negro Sáenz figuran la polca No temas que yo respondo, dedicada a Don Sabas Martínez Camargo, el vals Lázaro Mejía Pérez Sucros y varias marchas religiosas, entre ellas Jueves Santo, con la cual se inicia el desfile de las grandes procesiones de Semana Santa en Ciénaga de Oro, celebración declarada Patrimonio Inmaterial Cultural de Colombia por el Ministerio de Cultura. En honor al maestro José María Fortunato Sáez Agámez, El Negro Sáez, escuchemos el introito compuesto por el maestro Francisco Zumaque Gómez, inspirado en su obra. ¡Gracias! 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 Ciénaga, ciénaga de oro, danza rosada, de la de amor y de fe, de emoción y de esperanza. Ciénaga, ciénaga, ciénaga de oro, danza rosada, de la de amor y de fe, de toda emoción y de esperanza. Ciénaga de oro, ciudad saco santa, tierra de amor y de fe, de toda emoción y de esperanza. Ciénaga de oro, ciudad saco santa, de la de amor y de fe, de toda emoción y de esperanza. Ciénaga de oro, la de amor y de fe, de toda emoción y de esperanza. Ciénaga de oro, la de amor y de fe, de toda emoción y de esperanza. Ciénaga de oro, la de amor y de fe, de toda emoción y de esperanza. Ciénaga de oro, la de amor y de fe, de toda emoción y de esperanza. Sobre la obra musical de la descendencia del Negro Saez, es indispensable mencionar a José Pianeta Pitalúa, nacido en Ciénaga de oro el 19 de marzo de 1900 y fallecido en Cartagena en 1974, quien comenzó en la banda de su pueblo, la banda San José. En esta banda, bajo la orientación del Negro Saez, aprendió la ejecución del trombón de pistón. La banda San José se presentó en Cartagena en varias oportunidades en las fiestas novembrinas de 1926. En esta ciudad, José Pianeta Pitalúa fue contratado por Francisco Lordui para actuar en su Lordui Jazz Band. A partir de entonces, se radicó en Cartagena participando de manera alternativa en la banda Bolívar del profesor Ramón Epifanio Pueyo, su maestro. Adelantándonos un poco en la historia, escuchemos un tema grabado por la orquesta A número 1 titulado Toma Tú, del maestro José Pianeta Pitalúa, en el cual canta, como algo curioso, el famoso poeta cartagenero Jorge Artel, cuyo nombre de pila era Agapito de Arco. A pesar de todo, a pesar de todo, eres mi mujer. A pesar de todo, eres mi mujer. Toma tú, mi vida. ¡Ajá! Toma tú, mi vida. Toma tú, mi amor, toma tú, mi amor, que la despedida Cuando tú regrese, cuando tú regrese, ahí estaré mi vida. ¡Viva! 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 Por los 99.5 y emisoras aliadas Escuchas La hamaca grande A mediados de 1928 Organizó su primera agrupación musical La Orquesta Buenos Aires Cuyo escenario artístico Fue el salón de baile Pullman Bar En el barrio Manga En 1930 Pianeta Pitaloa Graba tres temas Con el respaldo De la Orquesta Internacional del Sello RCA Víctor Dirigida por Eduardo Vigil Robles Como consta en la enciclopedia Musical Víctor En 1933 Funda su nueva orquesta Con el nombre de A Número Uno Con esta orquesta Participó en los acontecimientos culturales De la ciudad Y en los radioteatros De las principales emisoras Como Fuentes Radio Colonial Radio Miramar Y ameniza Veladas Bailables En los clubes Con él Se da el primer experimento De llevar A memoria sonora Las grabaciones De Disco Fuentes En 1934 Antes de continuar Nuestra narración Escuchemos Un fandango Interpretado Por la Orquesta A Número Uno Titulado Sube la Loma Sube la Loma Sube la Loma Sube la Loma ¡Gracias! Estás escuchando el programa La Hamaca Grande, una ventana a la cultura del viejo Bolívar. En 1935, Pianeta Pitalúa incorpora a su orquesta a Lucho Bermúdez, nombrándolo director artístico. En agosto de 1939, la orquesta A número 1 alterna con la orquesta Casino de la Playa, en el Circo Teatro de la Terresuela, en el barrio San Diego. La Casino de la Playa era considerada la mejor orquesta cubana de la época. Estaba dirigida por Antonio Zacasas y en ella actuaban Orlando Guerra, Cascarita y Miguelito Valdés. Lucho Bermúdez sale en 1941 de la orquesta de Pianeta Pitalúa y forma la orquesta Caribe. La orquesta A número 1 de Pianeta Pitalúa fue la primera orquesta de baile de Cartagena y plataforma de lanzamiento de Lucho Bermúdez. La orquesta A número 1 lideró un movimiento musical en el Caribe colombiano y en constante contacto con el universo del Gran Caribe, a tal punto que en la agrupación estuvo el pianista cubano Jesús Herrera y un trompetista excelente de alto nivel interpretativo y expresivo como Nelson García Olivo. Escribe Enrique Luis Muñoz Vélez en la revista La Lira. Escuchemos del maestro José Pianeta Pitalúa con la A número 1 el tema El Campano. El Campano de Iguereto. El Campano de Iguereto. El Campano de Iguereto. El Campano de Iguereto. Estás escuchando La hamaca grande Para terminar esta breve reseña De este gran músico orense Queremos mencionar Otra afirmación Del gran investigador cartagenero Enrique Luis Muñoz Vélez Escribir sobre la cultura musical En Cartagena de Indias En el siglo XX Posibilita Confrontar fuentes primarias Y secundarias Para escuchar registros sonoros De los inicios de la industria De discos fuentes Desde 1934 Hasta 1964 Tres décadas En las que el compositor Y director de orquesta José Pianeta Pitalúa Fue actor de primera línea Vamos a escuchar La orquesta A número 1 Interpretando un tema Del maestro Edulfo Polo Titulado Colombianita Esta descarga es original colombiana Esta descarga es original colombiana También detallamos cualquier aire cubano También detallamos cualquier aire cubano La 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 Esta descarga es original colombiana, también detallamos cualquier aire cubano, también detallamos cualquier aire cubano. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La hamaca grande, un espacio para exaltar la identidad cultural del viejo Bolívar. El programa La hamaca grande quiere compartir con su amable audiencia un hallazgo que hizo en el curso de la investigación referente a este programa. Existe un porro clásico de la discografía de la música de banda sinuana que se titula El Gavilán Garrapatero, cuya autoría siempre se ha reseñado como del folclor. Escuchémoslo en versión de la banda 19 de marzo de Laguneta, que dirige otro músico orense, el maestro Miguel Emiro Naranjo Montes. El Gavilán Garrapatero, el maestro Miguel Emiro Naranjo Montes. El Gavilán Garrapatero, el maestro Miguel Emiro Naranjo Montes. Locutores y controles de Colombia, salvemos nuestro folclor. Locutores y controles de Colombia, salvemos nuestro folclor, el maestro Miguel Emiro Naranjo Montes. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Silvio Salles en Planeta Rica. ¡Adelante! ¡Gracias por ver! Silvio Salles en Planeta Rica. ¡Gracias por ver! Por los 99.5 y emisoras aliadas, ¡escuchas La Hamaca Grande! Bueno, escuchemos ahora una cumbia de la autoría del maestro José Pianeta Pitalúa, titulada Ya viene la fiesta. Solicitamos a la amable audiencia que compare este tema con el gavilán garrapatero y saque sus propias conclusiones. Ya viene la fiesta, madre querida, y vamos al baile que da amarilla. Allí tomaremos buenas bebidas y bailaremos de noche y día. ¡Gracias! ¡Gracias! Las mujeres lindas que bailan aquí son María Teresa, Gloria y Beatriz. Los muchachos quieren bailar con ellas, porque son bonitas, preciosas y bellas. ¡Saya! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Estás escuchando el programa La Hamaca Grande, bajo la dirección y presentación de Edgar Francisco Cortés. La Hamaca Grande, bajo la dirección y presentación de Edgar Francisco Cortés. Volumen 4, se encuentran varios temas de José Pianeta Pitalúa, entre los cuales está el porro El Gran Narzo. Grabado en Nueva York en abril de 1930, por la Orquesta Costeña, dirigida por Ángel María Camacho y Cano. Escuchemos El Gran Narzo, en versión de la banda 19 de marzo de Laguneta, dirigida por el maestro Miguel Emiro Naranjo Montes, otro gran músico orense. ¡Vamos! 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 Miguel Arrieta, allí está Rafael Eduardo. ¡Roy! Música Por los noventa y nueve punto cinco y emisoras aliadas, escuchas La Hamaca Grande. Vamos a continuar el recorrido por la obra de la Gran Orquesta A Número 1 del maestro José Pianeta Pitalúa, con un paseo que también grabaron las orquestas de Pacho Galán y la de Clímaco Sarmiento. Se trata de Me dicen que el sapo muerde. Música Ni lugar a nada, compa, ni lugar a nada. Mírale tus ojos como los revoleas y su boca grande como las veneas. Ay, morena linda, tú no seas tan tonta. Cuando más te brinca de tu propia contada. Música 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 En lugar a nada, compa, en lugar a nada Mírale su ojo, como lo revolea Y su boca grande, como la menea Ay, morena linda, no lo seas tan contra Cuanto más te explica, de su propia cortada Vaya el sapo Cuidado aquí, lo prezamos Ahí te va, ahí te va Estás escuchando el programa La Hamaca Grande Una ventana a la cultura del viejo Bolívar Otro tema interesante de la Orquesta A Número 1 Es la cumbia del maestro Leopoldo Coboyo Titulada La Puntilla Escuchemos esta gran cumbia La Puntilla 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 ¡Agua! Por los 99.5 y emisoras aliadas, escuchas La Hamaca Grande. Este programa también se transmite por las siguientes emisoras. También nos escuchan las audiencias de las siguientes emisoras. Radio Musi Deportes de Houston, Texas, Estados Unidos de América por enlace vía internet que hace Dagoberto Puello Huelvas y por Tropical FM Canadá Radio en Ontario, Canadá. Parte del material de este programa es utilizado en la producción del programa Así es Colombia, que se transmite por el Sistema Alianza Internacional de Radio en Nueva York, el cual enlaza una gran cantidad de estaciones de radio. Esta emisión fue realizada gracias al trabajo periodístico y locución de Edgar Francisco Cortés, con el apoyo técnico de Cleiderman García y Gustavo Chica. Despidamos esta emisión con un porro del maestro Domingo López, homónimo de otro porro del maestro caimitero Justiniano Ricardo, titulado El Negro Barreto. Interpreta la orquesta A número 1 del maestro José Pianeta Pitalúa. Los invitamos a seguir escuchando en nuestra próxima emisión este especial sobre Ciénaga de Oro y su música. El Negro Barreto, hombre parrandero, cuando escucha un porro grita con anhelo a la número 1, brindarrón con vino. Aquí en este borro, tú en el bombardino. La orquesta A número 1 de maestro petróleo es un disparo de cadaalu voz de espะ 김� grasas o de la que ales devotan. El Negro Barreto, hombre parrandero, cuando escucha un porro del maestro Petróleo. El Negro Barreto lo дал Francisco Cioto noctuado. Agra С Armando SEN Kayles, como historinha lo que midrinó basado zombies en la ciudad sobre los impactos registros grados los うcos bescharios correctores. El 20 de enero, masca la cabulla y viene a soltarla después de la bulla, para ese guayabo del 20 de enero, toma aguita dulce con limón y hielo. El 20 de enero, masca la cabulla y viene a soltarla. Por los 99.5 y emisoras aliadas, La Hamaca Grande, una ventana a la cultura del viejo Bolívar.